¡Suscríbete al canal! ¡Sigue en este momento! ¡En los cielos! En cada parte del mundo y en cada rincón que lo necesiten Él está conmigo Y también contigo Aunque eres un mal hombre Hola Alexander ¿Puedes venir un momento? Necesito hablar contigo Señorita, lo siento mucho Lo que pasa es que su papá me dijo que quería el corral listo para más tarde Va a traer un ganado y lo necesito ¿Sabes qué? Olvídate de él un momento De verdad necesito hablar contigo, es urgente Lo que pasa es que no puedo, señorita Lo siento, estoy enterito Mira De lo que te tengo que hablar es algo realmente serio Voy a ser directa Lo que yo quiero es estar contigo ¿Pero de qué hablas, señorita? Eso va a ser imposible Yo respeto mucho a mi patrón Y usted sabe que tengo esposa ¿Pero qué está haciendo la señorita Belén? Yo le declaré mi amor Pensé que le había gustado Pero me di cuenta que estoy equivocado A mí me importa un comino que tengas esposa Lo que vaya a pensar mi papá Alexander sí es ingenuo ¿Cómo no va a aceptar a tremenda mujer? Pero mejor para mí Me deja cancha libre Lo que quiero Lo obtengo siempre Y esta vez no va a ser la excepción contigo Por favor, no me ponga en esta posición Yo respeto a mi patrón Y mucho más a mi mujer Yo no quiero tener esta conversación con usted Por favor, retírese Déjeme trabajar Ay, por favor ¿Pero vas a decir a mí Que no quieres hacerlo por lo menos una vez? Realmente no De verdad que Tienes un pensamiento muy absurdo O sea Cualquier otra persona A la que yo le propondría esto O sea Aceptaría sin pensarlo Entienda que yo no soy cualquier persona Puedo ser pobre Humilde Pero tengo mis valores Tengo mi dignidad Y es lo más importante ¿Sabes qué? Me encanta eso de ti Me encanta que te hagas el difícil Y tengas que rogarte Es que solamente lo hace más divertido Yo no sé qué tiene usted en la cabeza Alexander Y acéptalo Yo sé que tú quieres hacerlo Yo no quiero hacerlo Entiéndame Su padre Es mi jefe Pues aunque no quieras Tendrás que hacerlo Quieras o no De lo contrario Le diré a mi papá Que te despida Él le puede decir Le puede decir lo que sea su padre No me interesa ¿Sabes por qué? Porque lo más importante Que yo tengo en mi vida Es mi forma de ser Es como yo trato a las personas Y como soy Como ser humano Y eso no lo voy a cambiar Así que me retiro Mira Te voy a decir una sola cosa ¿Aceptas? ¿O no me dejarás más opción Que ponerme a gritar Y decir que tú Intentaste A pesar de mí? ¿Y quién me van a creer más? ¿A ti? ¿O a mí que soy la hija del patrón? Mire no haga eso Por favor Usted no me va a convencer De nada Ya le dije que no lo voy a hacer Y eso no va a pasar Yo creo que no te voy a convencer De nada Estoy seguro de eso Adiós Papá auxilio Por favor Ayúdame Ayúdame por favor ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Alejandro Qué bueno que llegas Esta mujer Está obsesionada conmigo Y está gritando Dice que yo quise estar con ella Por supuesto que no Eso es completamente verdad Este tipo quiso buscar de mí Pero señorita Belén Yo la escuché a usted Si ve Él está de testigo Escúchame bien Lo que te voy a decir Si no me sigues de la corriente Olvídate de volver a estar con ella Fíjate señorita Belén Usted está jugando con mis sentimientos ¿Cómo le va a hacer eso a Alexander? A mí no me importan tus sentimientos Ni los de nadie Así que tú decides O me sigues en el juego Olvídate de mí Está bien Te sigo Y escúchame bien Si no lo haces Te largas aquí Y le diga a mi papá Que tú estuviste conmigo Y eso va a ser peor para ti Por favor señorita No le vaya a decir nada Yo la apoyo Perfecto Entonces me apoyas Sí ¿Cómo escuchaste? Este tipo intentó abusos de mí A ver Por favor Ya Alejandro Está de testigo Él está conmigo Alejandro No vio nada ¿Verdad Alejandro? Así es señorita No vi nada Llame a su papá Tienes razón Papá por favor Ayúdame ¿Pero por qué estás haciendo esto? Por favor Señorita Por favor haga silencio Que cállate ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver Escúchame un grito ¿Qué es lo que pasa? Papá ayúdame por favor Eso es mentira patrón Eso es mentira patrón Alejandro está aquí el testigo Él nos vio Es mentira patrón Usted sabe que yo soy una persona A ver Alexander Yo no puedo tolerar este tipo de cosas Señor por favor Tú eres mi padre Eres justo y poderoso Ayúdame a salir de esta Yo no quiero nada con esta señorita Y tú lo sabes Conoce mi corazón No sé qué está tratando de hacer Pero solo quiero que se haga tu voluntad Te has querido repasar con mi hija ¿Eso es cierto? Si patrón es cierto Su hija está diciendo la verdad No mientas No mientas Alejandro Tu viste todo Y sabes muy bien que ella Está mintiendo patrón Por favor Créame Usted sabe que soy una persona justa Alejandro Ayúdame Eres mi amigo Yo no soy amigo tuyo Y mi devoción Es 100% para mi jefe Eso está muy bien Alejandro Así deben de ser todos mis trabajadores leales No como tú Lo que acabas de hacer con mi hija insinuándole Me faltaste el respeto a mí Y te mereces el peor de los castigos Te voy a hacer el peor castigo Porque es lo único que se merece Lo peor del mundo Eso voy a hacer Y eso Mira yo te lo voy a perdonar Pero es votándote de aquí de la hacienda Patrón por favor no haga eso Ese es el castigo que he decidido Yo necesito este trabajo Usted más que nadie lo sabe Por favor Si lo hubieras necesitado Hubieras pensado Antes de hacer lo que hiciste Se aprovecharon Te aprovechaste de mi palabra Y me faltaste el respeto de esa manera Por eso te despido Patrón escúcheme La situación Está confundida Alejandro No puedo creer lo que me estás haciendo Pero mire está bien Si usted quiere que me vaya lo voy a hacer Antes de eso Voy a decirle algo El único que conoce mis verdaderas intenciones Y mi corazón Es Dios El de arriba Él es el único que puede juzgarme Y me conoce de verdad Dios de arriba Yo no creo en ningún Dios de arriba Mucho menos en ti Que eres tan falso Seguidor de un Dios Que yo ni creo en nada Ni lo veo Entonces está bien que me vote Y no por lo que dice su hija Que le hice Porque eso es una blasfemia Si no Porque usted le está faltando el respeto A mi padre celestial Por eso me largo No merece Tenerme aquí trabajando Yo soy solo leal A mi Dios Ya cávate de ir de una vez Lárgate Antes de que me arrepienta Antes de irme Déjeme decirle algo Dios lo ama Y en cualquier momento Va a tener que acercarse a él Ya déjate de estar hablando tanto Acávate de ir de una vez Fuera de aquí Patrón Creo que fue la mejor decisión que usted tomó Por eso se tiene razón Fue la mejor decisión haberlo votado Porque la verdad Ya era muy peligroso Tener a ese tipo aquí Imagínate lo que pudo haber hecho Si yo no te decía nada Si hija Yo sé que hice bien Pero sabes que Yo creo que se merecía Un castigo más severo Siento que con eso No es suficiente Pero que más castigo Haberlo votado pues hija Ese hombre no tiene ni dinero No tiene ni Para ni para comer No sé Pero es que sin embargo Eso no le impide Que lo vuelva a hacer De seguro Ya estando afuera Va a querer cobrar venganza Por lo que le hicimos Pero señorita Belén Piense bien las cosas Alexander de mala ¡Cállate! Nadie está pidiendo tu opinión Por favor hija No le falte el respeto Al trabajador No es que papá Por darle la desconfianza Este tipo de personas Se comportan de esa manera Y luego pasan Este tipo de cosas Bueno verdad Porque yo creía Que Alexander Era mi hombre de confianza Y mira lo que Como me pagó Pues mira Quién sabe Que podría pasar con este Pero yo no sé papá Mira te voy a decir una cosa Si tanto dices que me quieres Lo vas a hacer De lo contrario Me voy a ir a la casa de mi mamá Y no me vas a volver a ver nunca más Pero hija Yo si te quiero Pues entonces demuéstramelo Pero no me pidas eso Quiero que lo metas a la cárcel Ahora mismo De lo contrario Yo me iré a la casa de mi mamá Y no me voy a volver a ver nunca más Pero hija No me amenaces de esa manera Por favor Pues entonces hazlo Yo ya ejecuté Si dices que me quieres tanto Que soy la niña de tus ojos Quiero ver a Alexander metido En la cárcel No soporto verlo afuera Yo que pensaba Que había hecho lo mejor Y ahora me pides Que lo meta a la cárcel Pues es lo que deberías hacer papi A fin de cuentas Ese tipo me hizo Algo imperdonable De verdad Yo creo que si se merece Estar encerrado Muy bien Es verdad eso hija Yéndolo bien Él me faltó el respeto a mi Y a ti más que todo Lo voy a hacer hoy mismo Gracias papi Ya voy a hablar con la policía Para que lo metan Por mucho tiempo bajo sombra Es lo que se merece Bueno Ve Ok ¿Es en serio todo lo que va a hacer? Obvio No voy a permitir que nadie Se comporte de esa manera conmigo Cuando yo quiero algo Lo obtengas Pero Si me va a premiar Mira chico Tu premio lo vas a tener cuando yo quiera No cuando tú lo deseas Así que te aguantas Mi amor Si ya no tienes trabajo No te preocupes Mira Las cosas pasan por algo Yo sé que Dios nos va A proveer Alimentos Y todo lo que nos hace falta Yo lo sé Yo lo sé La situación es que No pensaba perder ese trabajo tan pronto Mi amor Tenemos deudas Hay cosas que debemos de pagar Hay cosas que debemos de solucionar Yo sé que Dios jamás nos abandona Pero Me da mucho coraje Que el patrón Le haya creído a su hija De esa manera Yo sé que es su hija Pero esa muchacha Es una mujer tan arrogante O sea yo te conté Que ella quería obligarme a estar con Con ella a la fuerza La verdad es que yo te respeto mucho Y también al patrón Mis principios son distintos No podía estar con esa mujer Mi amor Yo te creo Mira Dios está de nuestro lado Tú tranquilo, ¿sí? Mira Quiero que me dejes solo un momento, ¿sí? Voy a orar Voy a pedirle Adiós a una guía Esta de mi amor Gracias Ay, señor Por favor Levántale el ánimo a mi esposo Yo te agrade Muchísimo por haberlo enviado En mi camino Un hombre como él Me es fiel Me respeta Me ama Sobre todo Te ama a ti Que es lo más valioso Señor ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué camino sigo, señor? Dame una señal Porque No tengo nada No tengo absolutamente nada No puedo creer que esa mujer Haya mentido de esa manera Pero adjudicándome Tú solo conoces mi corazón Tú solo conoces mis intenciones Por favor, señor Ayúdame Dame un trabajo O dame una señal Que es lo que tengo que hacer Por favor Por favor, mi Dios Quiero que me hables Por favor, señor Quiero que toques mi corazón Te lo pido, mi Dios Por favor, señor Danos fuerzas Para seguir adelante Mi amor Dios me acaba de hablar ¿Qué? Sí, me acaba de decir Que quiere Que le predique la palabra A mi jefe Mi amor, pero ¿Cómo vas a hacer eso? Si tu jefe no te quiere ver por ahí Aparte te votó Es lo mismo que yo le pregunto a Dios ¿Cómo quiere que me rebaje de esa manera? Él Me ensució su nombre Y me dijo que me vaya Porque yo creía en mi Dios Esa clase de personas No necesitan La palabra de Dios En su corazón No sé si De repente Estoy muy cerrado O muy enojado Por lo que pasó Lo único que quiero Es que me dé una señal Pero no esa Y lo siento mucho No señor No lo voy a hacer Y aunque me castigues No voy a tolerar Que te falten el respeto De esa manera Ay mi amor Yo no sé No sabría Qué decirte Solo que lo pienses Muy bien Tranquila mi amor No pasa nada No tienes que decirme nada Ya sé lo que tengo que hacer Mi amor Lo único que tengo por decirte Es que Dios está con nosotros Él a pesar de que somos pobres No nos ha desamparado La verdad es que La decisión ya está tomada Yo sé que Dios siempre ha estado con nosotros Pero Ya no puedo más Mi amor Yo creo que no deberías de pensar de esa manera La palabra de Dios es para todos Tranquila mi amor No te preocupes No entiendo que Hace un carro de policía aquí Pero yo estoy seguro Que Dios está con nosotros Nuestro señor Jesucristo Jamás nos va a abandonar Pase lo que pase No tengas miedo ¿Sí? Por favor Mi amor No entiendo que ¿Qué está pasando? Ese es el cargo de mi patrón Ahora la que no sea sobre la esquina Tranquila Tranquila Alexander He venido con la policía Para que te detengan Por lo que le hiciste a mi hija Por haberle faltado a mí Haber sido desleal Patrón ¿Pero qué le pasa? Ya me botó del trabajo Además Esta mujer está mintiendo Con votarte no es suficiente Lo que tú mereces Es estar encerado Muchísimos años en la casa ¿Qué tipo de persona que eres? Señorita por favor No mienta Mi esposo no ha hecho nada Señor Por favor Créanme Señora Usted cállese Que su marido no es un santo Mira No le faltes el respeto a mi esposa Si ella lo dice Es porque me conoce perfectamente Ya le dije a usted Que el único que puede juzgarme Y venir a decirme Que he cometido un error Es Dios Usted No es digno de hacer eso Además ¿Qué pruebas tiene? Solo la palabra de este tipo Que no vale nada Mira Para prueba Tengo la palabra de mi hija Y acá de Alejandro Yo creo en dos No es ti que está solito Yo no estoy solo Se equivoca Estoy con el más grande Y más poderoso de todos ¿Y en dónde está ese Dios invisible? Que no lo veo Pues déjame decirte Que él está en todos lados Aquí en este momento En los cielos En cada parte del mundo Y en cada rincón Que lo necesiten Él está conmigo Y también contigo Aunque eres un mal hombre Aquí el único malo eres tú Que te justificas En un Dios Que ni siquiera conocemos Ni lo vemos Haciéndole maldades Como le hiciste a mi hija Y quién sabe Cuántas mal le habrá hecho Yo a tu hija No le hice absolutamente nada Ella Está Solita en su mentira Ahogándose poco a poco Déjame decirte algo Las mentiras En patas cortas No le digas mentirosa a mi hija Ella es una santa Respetuosa como yo Está bien Con el respeto Que dice merecerse este señor Te voy a decir una cosita Todo este showcito Que estás haciendo Se te va a caer Porque yo solo creo En un solo Dios Y otra cosa Cuando toda tu mentira Se desborone Como un edificio Que no tiene base Vamos a ver Qué haces Porque cuando la vergüenza Llene tu ser No va a quedar nada de ti Solo va a haber una solución Y a buscar al Dios Que tanto niega Tú de verdad Piensas que yo mentiría Para estar con una persona Como tú Es en serio Es un ridículo Señorita por favor Esto Que están haciendo ustedes Ante los ojos de Dios No está bien Ya basta De andar juzgando a la persona Sin saber lo que ha hecho Mi marido Mi marido No haría algo así Por favor señor No nos haga esto ¿Sí? Espérate un momento Mi amor Voy a hacerte una pregunta A ti Tú que te crees Muy sabia Y que crees Que lo puedes hacer todo Porque tu padre Tiene poder Porque ni siquiera El poder lo tienes tú Eres una muchachita Mi mala Respetada por favor Con el respeto Que dice merecerse Este señor Déjame decirte Está bien Yo me voy a la cárcel Que me lleven preso No importa Porque yo solo creo En un Dios Y eso es todo De verdad Qué ridículo eres En serio Me entiendo Cómo puedes creer En un Dios Que ni siquiera existe Cuando no tienes trabajo Y estás a punto De ir a parar a la cárcel Qué pena por ti Mira si eso es lo que piensas Pues está bien Me voy a la cárcel Como tú quieras Pero no voy a dejar De creer en mi Dios Perfecto Llévenme oficial Un momento oficial Pero que lleves tu Biblia Porque donde vas Vas a estar por mucho tiempo solo Y ojalá que ese Dios Que tú crees Te saque de ahí Ya no quiero seguirte escuchando Ahora sí Llévenselo oficial No por favor No se lo lleven Por favor se lo suplico Dame un minuto por favor Un segundo Mi amor Escúchame Tranquila Quiero que te estés tranquila Confía en Dios Mantente en oración ¿Sí? Solo quiero que me vayas a visitar Vamos a salir de esta Dios sabe que somos justos ¿Sí? No te preocupes Mi amor Tranquila ¿Por qué? Yo te quiero Yo me encargaré De que pases mucho tiempo Allá adentro Por fin, papi Ay, como te quiero Ahora sí estás contenta, ¿verdad? No podría estar mejor Por favor Lárguense de mi casa Lárguense Ya no, que tenés tu cabecita Que tu marido se va a quedar ahí Nunca lo vas a volver a ver Vamos Vamos, tío Ay, Dios mío Por favor Ayúdanos Ayúdanos a que toda la verdad se sepa Por favor Mi esposo no se puede quedar ahí Eso es algo injusto Si, pues, por favor Miserimas Ayúdanos 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 El lector Gracias. 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 ¿Cómo...? Es mentira. Alejandro está aquí el testigo. Él nos vio. Ojalá no me haya mentido. Si no yo habré cometido un horrendo error. Belén. Señorita Belén, ya aproximadamente pasó un mes que encerramos a Alexandra y no he recibido nada de mi premio que este me prometió. Por lo menos un besito o algo, digo yo Tú para mí lo vas a recibir cuando yo te lo quiera dar No cuando tú me lo pidas Pero para que veas que no soy mala Te voy a enviar esto, ¿ya? Sí, pero es que yo quería tener algo más formal como usted O sea, estar juntos los dos Mira, querido Alejandro Todo esto, ¿algún día lo vas a tener? No ahora, pero sí algún día De hecho, estaba pensando en hacerle una visita conyugal a Alexander Ahora que está metido en la cárcel no puede hacer ¡Belén! Dime qué significa esto ¿Y tú, Alejandro? Patrón, disculpe, no es lo que te pienso Estamos comenzando, ya cálmate Patrón, no es lo que usted piensa Yo solamente quiero decirle algo, patrón ¿Qué tienes que decir? No es lo que yo pienso ¿Y qué es lo que estoy viendo entonces? Patrón, lo que pasa es que ¿Se acuerda la vez que yo le dije que Alexander era el culpable? Alejandro, cállate ¡Belén, quiero decir la verdad! ¡Ya estoy cansado! Solamente tú has jugado conmigo, nada más A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que está pasando aquí, pues? Patrón, yo le mentí Don Alexander no tenía nada que ver Y nunca intentó hacerle daño a su hija Solamente que su hija se quiso aprovechar de él, nada más Alejandro, ¿te estás dando cuenta de lo que dices? Es lo que me supuse Así es, Belén Estoy diciendo la verdad y estoy harto Harto de solamente seguir tu juego, nada más Eso es serio, Belén ¿Pero qué te pasa? Yo jamás te mentiría Te acabo de ver con mis propios ojos besándote con este Y me parece que la historia que él me cuenta Tiene sentido Y aquí la mentirosa eres tú Pues sí, es verdad Todo lo que te dije era mentira ¿Sabes por qué lo hice? Pues fácil Ese bueno para nada me rechazó No quise estar conmigo Yo no voy a permitir que una persona de su tipo me rechace de esa manera Si te das cuenta que te burlaste de mí, ¿no? Y yo cometí una injusticia Enviando a ese tipo a la cárcel Pero hoy mismo lo voy a sacar ¿Qué? Sí Y tú Que me vas a ir a un convento ¿Quieres o no? Ay, no, 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 no Todo menos eso Te voy a encerrar a un convento ¿Pero por qué? ¿Qué hagan la patrón? Tú cállate Por mentirosa Y para que aprendas a respetar a los demás Papá, no, por favor Todo menos eso No me supliques Te callas Y hoy mismo yo voy a llamar a las monjitas Para que te vengan a recoger Papá, no, por favor Te lo pido todo menos eso Basta de suplicas Y tienes que ir también conmigo a la cárcel a pedirle perdón a Alexander Yo no lo voy a pedir así Pues tú verás Yo no le voy a pedir perdón a Alexander ¿Qué te pasa? Tú tienes que decidir, Belén Tú sabes perfectamente que cometiste un error Tú te callas Nadie está hablando contigo Así que O vamos Y le pides perdón O tomo cartas en el asunto ¿Entendiste? Voy Ya, está bien Yo le voy a pedir perdón a Alexander Pero no me envíes a ese convento Por favor, te lo pido Ya lo veremos ¡Vamos! Tú también acompáñame, Alejandro Este Alexander La verdad que Quiero pedirte perdón por lo que hice No debí haberte enviado a la cárcel Y todo por dejarme llevar de mi hija Lamento mucho que hayas estado apartado un mes Fuera de tu familia Y para eso pues También he reflexionado yo mucho Y quiero que Tú me prediques la palabra de Dios Porque yo creo que ese Dios En el que tú crees Sí existe Porque tú eres un hombre verdadero Lo acabo de verificar El verdadero y la gloria Es para Dios Siempre va a ser así ¿Y qué dices tú, Belén? ¿Qué tienes para decirme? Ella tiene algo que decirte Bueno, de mi parte también Tengo que darte una disculpa Porque la verdad Porque la verdad no estuvo bien La manera en la que me comporté Lo siento mucho, en serio No respeté que tienes una esposa Y estuvo muy mal lo que hice Disculpame, en serio Pues sí Dios existe Y nunca nos ha abandonado Ustedes deberían de seguir el camino De Él Porque Él es milagroso Hay una historia en la Biblia Es un libro Que se llama Jonás Es un personaje Que existió en la vida real Y lo pueden encontrar en la Biblia A Jonás Dios le dio una tarea De ir a predicar a Nínive Y Él no quería ir a predicar ese lugar Entonces Él creyó que no era conveniente Y se fue a otro lado Resulta que al tipo lo traga Para hacerles corta la historia Y se la busquen en la Biblia Porque es importante que la lean A Él se lo traga una ballena Se lo traga un pez gigante Y dentro del pez Él se arrepiente y le pide perdón a Dios Por no haber cumplido Lo que Él le había dado Su misión De ir a predicar a ese lugar Eso le pasó por desobedecer Las órdenes de Dios Y fue lo que a mí me pasó Desobedecí la orden de Dios De predicarle la palabra a usted Cuando la palabra de Dios es para todos Para los buenos, para los malos Y más para los que están en pecados Más para los que no conocen de Dios Por esa razón Hoy te digo a ti Si tú no conoces de Dios Si no lo tienes en tu corazón De casualidad Esto te va a llenar Más que cualquier cosa Más que el dinero Más que la pasión carnal Más que la diversión en una discoteca O irte de copas con tus amigos Lo que tengo para decirte hoy Es que no seas como Jonás Y veas el llamado de Dios justo a tiempo Para que no recibas tu castigo Porque Dios perdona Cuando uno se arrepiente Pero está en nosotros Seguir el camino de Él Y no seguirlo provocando Si ya lo conocemos Quedémonos con Él Que nuestra fe no sea frágil Sigamos su camino Como Él nos manda Para poder estar en este mundo felices Lo más importante de todo Es que seamos sinceros Que respetemos a las demás personas Y su creencia Si tú no crees en Dios No juzgues a las personas Que sí lo creen Porque tal vez tú necesitas más La paz de Dios Que esas otras personas Hoy día yo te digo Busca de Dios Y lee el libro de Jonás Para que sepas Que esta historia es verdadera Así que señores Yo quiero decirles Que aquí está la verdad Mi nombre es Alexander Chalacamá Esto fue una historia más No te pierdas mi próximo capítulo